El día de ayer a las 18.30 horas, Fuerza Pública recibe incidente vía 911, donde un ciudadano refiere que fue amenazado por arma de fuego por dos sujetos que viajaban en un vehículo 4x4. Activamos protocolos de interdicción de manera que el GAO ubica ese vehículo y en una acción valiente y oportuna logran interceptarlo aproximadamente 600 metros después. En razón de esta persecución y luego del despeje que por seguridad los oficiales realizan en el vehículo, se divisan en él cuatro armas de grueso calibre, granadas de fragmentación y un lanzagranadas. En ese momento se pone en conocimiento del Ministerio Público y 24 horas después se está ejecutando la diligencia de allanamiento y registro del domicilio donde se ubicaban estos sujetos, encontrándose en total 23 fusiles y subfusiles, armas de grueso calibre, así como cuatro granadas de fragmentación y más de 120 kilogramos de droga marihuana. Importante y valiente acción de nuestros oficiales que permiten sacar estas armas de altísima peligrosidad y además lograr la detención de tres personas vinculadas con el hecho.